Este fin de semana, cientos de turistas visitaron Tepoztlán en Morelos para salir del encierro por la pandemia. Lo malo es que muchos de ellos no respetaron las medidas sanitarias, el uso de cubrebocas o la sana distancia. ¿Por qué no entendemos? Caray. El principal destino turístico de Morelos, Tepoztlán, se inundó de visitantes, comerciantes y artistas callejeros. No hubo controles y quien quiso usó el cubrebocas y respetó la sana distancia, pero la mayoría corrió el riesgo y hubo aglomeraciones. Muchos jóvenes bebían cerveza en la calle o fumaban para no usar el cubrebocas. De la Ciudad de México y estamos celebrando el cumpleaños de mi novia. ¿Hay miedo al contagio? Mucho, demasiado, la verdad. ¿Se veía hace ratitos? Sí, sí se ve. La verdad. Tengo mucho miedo. En este arranque de vacaciones, no solo los jóvenes, también personas adultas que ya se vacunaron salieron de paseo a Morelos. Ya me contagié, ya estoy vacunada, pero aún así traemos alcohol, estamos alejados y sí es de tomarlo en serio. Pero ya más de un año encerrados, de verdad que es lastimoso, ¿verdad? La mayoría viajó en grupos grandes, incluso en motos, autos o autobuses que se aglomeraron en la entrada a Tepoztlán. Venimos de la Ciudad de México, somos un equipo de bikers. Cthulhu. ¿Qué festejan? Pues simplemente venimos a dar la vuelta, el día del niño, venimos a dar la vuelta, a visitar aquí el lugar. Y pues tratando las medidas de seguridad, ¿no? Sí nos hemos lavado las manos, desinfectado, algunos ya tenemos vacunas y seguimos, tratamos de seguir los protocolos de seguridad. Las vacunas han relajado las medidas sanitarias y les han dado confianza a los adultos para salir a vacacionar. No, ahorita ya no, porque ya estamos vacunados y ya estamos más relajados ahorita. Los jóvenes son quienes menos respetaron el uso de cubrebocas. Ah, no, nada más distraernos, salir a conocer y nos pareció un lugar bonito, entonces decidimos venir acá. Este fue el primer fin de semana del periodo vacacional de verano, pero se espera que conforme avance, los destinos turísticos de Morelos se saturen. Para Imagen, Pedro Tonantzin.